Hola a todos, soy Jaro, una vez más con un vídeo de Star Wars para variar. Es el vídeo que tenía pendiente de Clone Wars, otra vez con el formato de blogging normal, el asunto ese de la computadora, ¿no? Bueno, a lo que vamos. Voy a hablar de las dos series de Guerra de los Clones, más aparte la pequeña película esa extraña que anda por ahí. Y nada, comenzamos por Clone Wars, Guerra de los Clones, de 2003. Ya sé que aquí dice Star Wars, Clone Wars, pero se llama Secas Clone Wars. De hecho, si pones a ver la serie, las tarjetitas de título dicen solo así Clone Wars, ni siquiera con la tipografía común de Star Wars, con unas letritas diferentes, ¿no? ¿Qué hay con esta serie? Es una serie de 2003 que viene de la mano de Gendy Tartakovsky, a quien tal vez recuerden por otra Transilvania, que últimamente estuvo ahí medio en boga, que dirigió la primera y ahorita que salió la segunda ya no dirigió, nada más diseñó personajes y bla. Bien, Gendy Tartakovsky quisiera hacer un poco de memoria hacia lo que es Samurai Jack, esta serie de Cartoon Network de los finales del 99, 2000, no recuerdo muy bien, que ya tiene el estatus de culto, una serie que contaba mucho con un lenguaje muy... muy cinematográfico, muy visual, muy te muestro, no había tantas palabras, era una serie de corte épico, con ahí unos toques de ciencia ficción futurista y tal, post apocalíptico. Esta serie Clone Wars es prácticamente como si Tartakovsky hubiera dicho que pasaría si traduzco Samurai Jack al universo de Star Wars, porque básicamente los diseños tienen esta estética de Tartakovsky, para muchos hasta se ven feitos, no sé si se alcancen a ver, ahí están medio raros, desentonan mucho de entrada porque pues no tienen gran relación con todo lo demás que se ha visto en cuanto a Star Wars, pero comparte con Samurai Jack también muy a su favor el asunto del tipo de narrativa, que es una serie que te muestra mucho, te explica poco, pero si tú pones de tu parte no te quedan grandes dudas, funciona muy bien y de hecho es una joyita, mucha gente no la quiere, de hecho ahora que no es canon, si antes decían que no era canon porque el George Lucas estaba metido, pues ahora más, no vale porque ni siquiera lo reconoce Disney, esta serie es básicamente un tie-in, así un intermedio que pretende unir episodios 2 y 3, después salió la otra serie y se mete ahí como que intermedio en el salto temporal, que hubo entre la primera y segunda temporada de esta, para completar más, para profundizar más sobre todo en la persona que tienen aquí. Esta serie la tenemos con dos partes como ya dije, la primera son cortos de 3 a 5 minutos, muy concisos, eso sí, muy a lo que van, pero repletos de acción, plagados de acción, cada uno se enfoca prácticamente en uno de los caballeros Jedi, que ahora son generales, con una tropa a su mando, y andan por ahí en distintos planetas, enfrentando a los separatistas, que es el clan bancario, y tal, meras distracciones, ¿no? Porque, pues, lo principal es que Dooku consigue una asesina, que, bueno, a Assassin's Creed 3, esta tipa de cabello, de cabello, es sin cabello, blanca, que tal vez muchos por ahí, algunos recuerden, porque, pues, tiene una cara de alienígena, no sé si ahí se alcanza a ver, lamentablemente no puedo poner material así, pegosteado, porque no tengo computadora, entonces, este, muchos se confunden, porque dicen, es que, ¿cómo es posible que Dooku tenga un aprendiz? Si en el, si en las películas me están diciendo que solo puede haber dos Sith, y por qué, como eso no tiene sentido, si puede haber más Jedi, por qué no más Sith, un poquito de historia, así muy por encima, para no, no extender es mucho esto, bueno, los Sith surgieron a partir de unos caballeros Jedi, disidentes, que dijeron, es que a mí no me gusta esto de que no pueda amar, de que no pueda tener apegos, de que no pueda tener a mis padres, de que todo tiene que ser muy, muy cuadradito, fueron expulsados del orden Jedi, y les estoy hablando de unos milenios atrás, del, de los acontecimientos que se ven en Star Wars, del universo expandido, del ya difunto universo expandido, que se vio en cómics, novelas, bla, 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 ¿no? Ellos fueron exiliados, llegaron a un planeta, donde vivió una civilización llamada Sith, que los vieron como sus nuevos dioses, o algo así, se quedaron allá a vivir, después, mucho tiempo después, llegaron Jedi a ese planeta, y dijeron, oigan ustedes, vamos a subarnos a la república, los descendientes de estos tipos, dijeron, ay, cochinos Jedi, los vamos a matar, si inicio hay una guerra, total, esta guerra, desembocó en la creación de la república, y eventualmente, los Sith, tuvieron guerras civiles, y bla, 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 todo un desastre, ¿no? Finalmente, los Sith se caracterizan, por ser muy viscerales, muy emocionales, y hasta este punto, ambiciosos, ¿no? Siempre quieren más, más, más poder, más de todo, entonces, uno de los más grandes caballeros, este, caballero Sith, Darth Vane, dijo, ¿saben qué? Yo soy el único, obviamente, de la guerra, voy a entrenar a un aprendiz, y desde hoy, solamente va a poder haber, un Sith, un caballero Sith, y un maestro Sith, no más, si hay más, pues nos matamos entre nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Asash Ventress, y con Gribus, que por ahí, muchos también dicen, es que también, es uno de los grandes, caballeros, de los otros grandes Sith, que se vieron en la precuela, y no, ni Sith, ni grande el tipo, en fin, un general no más, ¿qué pasa con Ventress, es una asesina, un usuario de la fuerza, porque pues trae estos sables, estos famosos sables curvos, que creo otra, caballeros Sith, ahí, medio popular, caballeros, un universo expandido, en fin, ellos son Jedi Oscuros, se conocen, en el universo expandido, bueno, se conocía, a los caballeros Jedi Oscuros, como todos aquellos, usuarios de la fuerza, no necesariamente Jedi, o sí, que usaran el, la fuerza para el mal, por así decirlo, no, lo que vendría siendo, por ejemplo, ahora Kylo Ren, aunque bueno, creo que él tiene que ver con otras cosas, no nos vamos a meter con él ahorita, total, esta tipa ventres, logra que Anakin se separe de la pelea, que desobedezca a Obi-Wan, para variar, se lo lleva un planeta ahí, medio raro, que parece como Yucatán, ahí, con las ruinas mayas, y tienen una violenta batalla, donde Anakin sucumbe, entre la oscuridad, y bla, 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 y la tipa acaba cayendo por un barranco, por culpa de Anakin, a quien, otra vez, tenemos ahí a, a Kuaiguan Jimen, encostándose y diciendo, Anakin no, con una voz que no es la de él, otra vez, pero bueno, regresa Anakin con Obi-Wan, le dicen, sabes que este, pues ya vámonos, pero por ahí muestran al, al, a Ghibus, como un poderoso adversario, porque pues, mata ya no sé cuántos Jedi, y luego a los poquitos que quedaban, llegaron los troopers, y los salvan, hablando de esos poquitos que quedaban, pues, entre ellos está, Kid Adimundi, Shakti, esta mujer, ahí la se cura, grandes Jedi, de verdad, muy buenos personajes, que se desarrollaron muy a fondo, pero que en la película, los vemos y los recordamos, nada más como esos que, cayeron como carachas, ¿no? de, pum, te disparo, te mato, pum, te doy un sablazo y te mueres, ¿no? Más bien, yo los recordaría en las películas, por, ay, qué bonito maquillaje, en fin, con esto concluye los primeros 21 capítulos, el primer capítulo de la segunda temporada, que ya dura 11 minutos, este, ya nos muestra como Anakin es mostrado, caballero este Jedi, ya le cortan su colita, y en una suerte de, caballeros de la mesa redonda, Yoda lo muere, lo nombra caballero Jedi, y tal, sobresalen mucho estas, esta, esta pequeña serie, bueno, muchos la consideran película, porque aparte de que en el DVD viene, como si fuera un solo largo, si las juntamos las dos temporadas, hacen un filme de dos horas, por así decirlo, lo que normalmente duraría una película, sobresalen mucho por su narrativa, es algo que no se había visto en Star Wars, o algo que incluso si no te gusta, pero te gusta animación, o te gusta mucho el lenguaje cinematográfico épico, puede que te, que tenga algo para ti, ¿no? Pero bueno, antes de seguir con la segunda temporada, hagamos como que un pequeño paréntesis, bueno, no paréntesis, pasémonos a otra, a otra, este, otro punto, ¿no? Está, Star Wars, ¿esta se llama Star Wars? The Clone Wars, la única diferencia es que lleva el de, Star Wars, la guerra de los clones, se llama aquí, es esta película que todo mundo odió, ¿por qué lo odiaron? Bueno, vamos a empezar por el hecho de que los monos, de entrada sí están feitos, tienen esta estética como de muñecos de madera, de hecho sí, si los ves así muy de cerca, yo lo decía en el cine, la verdad no fui, no fui a verla, pero en el Blu-ray, tú lo ves así con mucha tradición, y estas se ven así como si te hubieran pintados a mano, con brochito y toda la cosa, pero bueno, ¿por qué se ven tan raros? porque están basados en los diseños de Gendry Tartakovsky, entonces es como si tomaran esos diseños 2D tan extraños, y los tradujeran al mundo, un entorno CGI, T-Dimensional, ¿no? ¿Y esta película es buena? no, no es mala, pero tampoco es buena, no aporta gran cosa, realmente es un piloto largo, creo yo que alguien por ahí en Lucasfilm, dijeron, ¿saben qué? ya tenemos los primeros capítulos de la nueva serie de televisión, y qué tal si las hacemos, los pegamos y los hacemos películas, los ponemos para el cine, claro que sí, y las voces de las películas, no, no importa, a ver quién quiere y los que no, pues los sustituimos, pues ¿qué tiene de malo? Por lo cual el único que regresa, según recuerdo el casto original, es Mace Windu, o sea Samuel L. Jackson, todos los demás son ahí otros actores, que después se quedaron en la serie, y qué buen trabajo hacen, de hecho, creo que el que hace de Anakin, la verdad no recuerdo ahorita cómo se llama, es un mejor Anakin que el propio Kristen, este loco orate, en fin, ¿qué hace la película? Presentarnos a Soka, a Soka Tano, personalmente uno de mis personajes favoritos del universo expandido, esta película y esta serie en sí, sí es canon, Disney sí la reconoce como canon, tal vez porque llegó ya, dentro de la compra de Lucasfilm, para parte de Disney, entonces nos presenta Soka Tano, y nos dicen, ¿saben qué? es la pada guandiana aquí, y entonces mucha gente dice, pada guin, pada guin, Anakin no puede tener pada guan, porque en el episodio 3 nos dicen que no lo pueden nombrar maestro, ¿cómo es eso posible? Sí puede, de hecho, hay una diferencia entre maestro Jedi y caballero Jedi, los maestros Jedi son como que, la élite, ¿no? la crem de la crem, entonces para ser maestro Jedi y entrar al consejo necesitas por lo menos, entre otra serie de requisitos, muy exigentes ahí raros, haber entrenado un par de padawans que hayan hecho algo sobresaliente, ¿no? entonces el paso obligado para Anakin es tener un padawan, aunque pues no es que él lo solicita, Yoda llega y se la enjareta, el primero la odia, y de un momento a otro ahí en una escaramuza medio rara, ya se aman, digo, ya son súper compañeros, y la película va sobre una historia ahí medio floja, de que secuestran al hijo de Yawa de Hoa, yo no sé cómo tuvo hijos, y mandan a Anakin a rescatarlo, y luego Dooku le dice a Yawa, no, los Jedi los secuestraron, o sea, les voy a hacer largarreco, le dan a Yawa a su hijo, y todos son felices, y Anakin y Ahsoka dicen, ¿saben qué? ya somos el dúo dinámico, en fin, ¿tiene algo de sobresaliente? sí, la animación es buena, algunas peleas son emocionantes, por lo menos no es episodio 2, en fin, ¿qué le rescato? pues, sale azúcar, además no tiene el tema original de John Williams, de hecho la música no es de John Williams, música que de hecho se conservó para la serie de televisión, que entró ese mismo año 2008, Star Wars, The Clone Wars, el mismo título que la película, de entrada, esto de Clone Wars puede confundir, yo me acuerdo que cuando vi la, cuando que anunciaron la película, dije, ¿por qué le ponen el mismo nombre? porque la vi leí así de Bush, pero no hay el mismo nombre que la segunda película, Ataque de los Clones, Guerra de los Clones, pues aparece mucho, ¿no? en fin, esta es una serie de 6 temporadas, en la cual si está metido George Lucas, al principio más que después, y de hecho se nota, que se pasó por Cartoon Network, y esto de Cartoon Network se siente mucho, digo, no solo tenemos que Disney ya está detrás, ahora también está Cartoon Network, las primeras dos temporadas, tienen historias, francamente, infantiloides, hasta cierto punto muy flojas, y además, están en desorden, o sea, yo no entiendo por qué, o sea, de repente, por de entrada, si no viste el piloto, no sabes quién es Azoka, o sea, si no viste la película, pues dices, ¿y esa quién? entonces, de repente, bueno, introducen un narrador, que yo creo que se agradece, porque el narrador, al principio del capítulo, te explica cosas, de capítulos anteriores, entonces, de repente, hay un capítulo, donde se muere un personaje, y el siguiente capítulo, ya está vivo, o incluso a veces, el narrador te habla de cosas, que no han pasado, y como 5 capítulos después pasan, y se hacen un desastre, al principio de la tercera temporada, ya se normaliza en el ritmo, que al principio, creo que si te cuentan cosas, de más atrás, en fin, y es aquí, donde la serie, comienza a tomar un tono más oscuro, un tono más serio, comienza a tener arcos más largos, nos encontramos, con que, Assassin's Creed, que sí estaba viva, Dukku la traicionó, se fue con su orden, logia, lo que sea, de brujas, de donde salió, y estas brujas, dicen, ¿saben qué es este? Vamos a darle a Dukku, un nuevo aprendiz, y resulta ser el hermano, de Darth Maul, y resulta ser que Darth Maul, está vivo, y quiere su venganza, contra Obi-Wan, contra Dukku, en fin, pero lo que aquí realmente importa, es que desarrollan, aparte que desarrollan a Sokka, desarrollan a Obi-Wan, en fin, desarrollan el personaje de Anakin, mucho, 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 realmente, mucha gente me dice, es que, en el cambio de Obi-Wan, de Anakin, en episodio 3, se siente muy abrupto, como que el emperador Palpatine, le dice, oye, ¿quieres salvar a Padme? Y él dice, sí, voy a ser malo, está bien, mata niños, esta serie, se encarga de rellenar esos huecos, esa carencia argumental, que tuvo episodio 3, de la cual, por cierto, no ha hablado, me he hecho reseña, mostrando puntos focales, más puntos focales, del por qué Anakin se va volviendo oscuro, del por qué se va yendo de ese lado, su descontento con las decisiones del Consejo Jedi, con las decisiones de la República, el cómo se va sintiendo más a gusto con los capitanes, con los políticos, con los mismos caballeros Jedi, el cómo, en una visión se le muestra que va a ser un genocidio, y que va a ser Darth Vader, que luego le borra la memoria, en fin, el cómo muere de celos, al ver que, un tipo coquetea con Padme, y no puede demostrarlo, porque se supone que, se supone que no están casados, y luego el tipo acaba muriendo, y Anakin así como que, ¡ay! ¡Qué mal! Y, Ahsoka, el personaje de Ahsoka, para no hacer el cuento muy largo, la inculpan de algo, resulta que no, pero la expulsan de la orden Jedi, y esto también trastoca mucho a Anakin, ¿a quién? Porque dicen, me ponen un Padáwen, y ya era, ya éramos muy inmúridos, y ahora me la corren, y luego, el gobierno incompetente, y yo quiero un imperio, y bla, bla, bla. Esto a lo largo de las cinco temporadas, ¿no? Al final de estas cinco temporadas, Clone Wars es cancelado en Cartoon Network, porque Disney quería hacer una nueva serie, y que de hecho se pasó a, a Disney XD, ya no fue de Cartoon Network, porque pues, Star Wars es de ellos, ¿no? Pueden hacer lo que quieran, supongo, y muchas cosas se quedaron en el tintero, para solucionar esto, se lanzó una sexta temporada en Netflix, que yo no sé por qué aquí en México, en lugar de estar en Netflix, está en claro video, pero bueno, esta última temporada, Yoda se encarga de cerrar los arcos, pero al ser una sola temporada, y de hecho muy corta, creo que son 16 capítulos, es un poco escueta, algunas cosas, como el asunto de las hermanas de la noche, estas tipas de Star Trek, se desarrollan así en dos capítulos, y aparte es ya el Jar Binks, el que les gana, el que les gana, ya ese tipo habrá de después, este, el asunto de por qué Yoda, podía convertirse en, bueno, para empezar, por qué existen los fantasmas de la fuerza, porque si tú ves la trilogía original, dices a todos los Jedi, y se vuelven fantasmitas al morir, se deshacen, y luego ves el episodio de uno, y dices, ¿por qué quemaron a Qui-Gon Jinn? debía haberse deshecho, y aquí nos dicen, no, pues es que, eso era algo que se consideraba, que no se podía, justifica un poco también, que después cuando Yoda dice, tengo que ir a exiliar, a ver cómo, cómo me hago fantasma de la fuerza, o algo así, Obi-Wan lo entienda, y lo comprenda, en fin, es una gran serie, de hecho sí, es una buenísima serie, yo personalmente la tengo en muy alta estima, sin embargo sí siento que la última temporada flogió mucho, ¿no? Además que hicieron unas cosas ahí medio raras, como cambiaron los nombres de unos planetas, y decir que los clones tenían unos chip, y bla, 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 y ya, esta serie, con música, pues no contamos con John Williams, contamos con arreglos de algunos temas originales, muchos temas más son propios, la animación va mejorando, si eso sí va mejorando, al final de las últimas temporadas, se siente mucho más fluida, mucho más disfrutable, sin embargo, si de un inicio, no te atrapó, la animación, es muy difícil que la historia lo haga, porque tarda mucho en arrancar, y como dije, las primeras dos temporadas, son un desastre completo, y solamente nos queda hablar de la última parte de Clone Wars, de la cual no tengo el DVD, de la de Gendita Tarkovsky, que básicamente es ya lo que va antes de Episodio 3, ¿no? nos dicen aquí que una falsa señal de, bueno, roban unos planes ahí, dicen que los separatistas, y dicen que se vaya a Nanakin y Obi-Wan, a ver qué pasa allá en ese planeta lejano, donde se encuentran unos monos como los de Avatar, y resulta que era el de la profecía, y lo mandan a hacer no sé qué tantas tonterías, mientras tanto, en Kurosan, el general Gribus va a secuestrar a Palpatine, lo cual nos trae al hecho de que, lo más probable, y de hecho es casi seguro, que tanto Gribus como Dukku, y los más cercanos a lo que es el Darth Sidious, no sabían que Darth Sidious en realidad era Palpatine, porque Darth Sidious le ordena a Gribus secuestrar a Palpatine, y este va y lo secuestra con lujo de violencia, ¿no? Mientras en las corretizas y todo, logran secuestrarlo, Winduaya hace su aparición, le aplasta el pecho a Gribus, que se queda tosiquiento para de por vida, bueno, su corta vida que le quedó, y nada, ya van de regreso bien felices Anakin y Obi-Wan, y les dicen, ¿saben qué? Se robaron a Dukku, vénganse a la lucha, y ya, tienen la misma calidad que la primera parte, solo que los capítulos son más largos, permiten desarrollar un poco, pero lo que desarrollan en sí es un poco más, más corto, ¿no? O sea, nada más es el, el por qué, al principio de carajo episodio 3, ahí estaba Palpatine secuestrado, y nada, ¿qué más les cuento? Les recomiendo mucho la de Clone Wars, de Gendry Tarkovsky de 2003, la otra también, pero con reservas, y la película, pues, le quieren, eviten la, la película de 2008, ¿y qué más? pues, nada, el siguiente episodio, episodio, capítulo, ya es el del, el siguiente video, ya viene siendo el de episodio 3, aunque probablemente, haga un pequeño paréntesis, para hablar del club de la pelea, por petición de un amigo, con quien hablé hoy, porque, pues, ya saben, el canal no se limita solo a Star Wars, aunque estaba hablando de Star Wars, ¿no? todo desde que empecé con las reseñas, pero bueno, eso es todo, si les gustó un like, o un comentario, o que mejor compartan, porque si se va a sus redes sociales, y más gente lo ve, y más gente lo va compartiendo, pues, el canal va creciendo, no porque me quiere hacer millonario, sino porque, pues, me gusta lo que hago, y quisiera que más gente lo viera, ¿no? Eso ha sido todo, y recuerda que lo viste en el blog de Haru, que la fuerza te acompañe.